Nómadas, el día de hoy me van a acompañar a uno de los eventos más increíbles en el Caribe Mexicano para festejar Día de Muertos, que es el Festival Vida y Muerte de Xcaret. Acompáñenme. ¿Qué onda, nómadas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, el día de hoy estoy muy emocionado porque estamos a punto de ir a uno de mis eventos favoritos del Caribe Mexicano. Es un evento increíble en el que se festeja el Día de Muertos y cada año hay un estado invitado. O sea que el parque se caracteriza de uno de los estados de México y en esta ocasión toca Querétaro. Al final hay un concierto y cantará Natalia Lafourcade, así que va a estar muy padre. Acompáñenos. Y bueno, en esta ocasión Xcaret me invitó para hacer contenido. El evento comienza a las 4 de la tarde, pero salimos de Cancún a las 2 porque este día se hace mucho tráfico. Bueno, nómadas, como les dije, sabía que iba a haber muchísimo tráfico y efectivamente, pero bueno, tómenlo en cuenta, cuando vengan a este evento el tráfico se pone perro. Y calculé el tiempo muy bien porque llegamos justo a tiempo. Listo, y ahora sí nos estacionamos. Hay un buen de coches y en este punto están aquí esperando unos camiones que nos van a llevar al parque. Así que abordamos uno y nos llevaron a la entrada. Se ve feo, ¿no? No, estoy bonita. Ya. Bueno, como les decía, yo vine como influencer. Le dieron la cortesía, pero a Rex no le dieron cortesía. No, sí me dieron. Entonces le tuve que comprar un boleto para que pudiera venir. Y para quien compra su boleto, llegando tienes que formarte para que te den tu brazalete y puedas entrar. Y no digo nada. Listo, ya. Ya tenemos las brazaletes de Rex. Y a mí, que veo como prensa, no me dieron brazalete, pero me dieron un pin. Y miren, nómadas, ya estamos aquí con varios creadores de contenido. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola. Bueno, nómadas, algo muy interesante de este festival es que hay un itinerario cada uno de los días. Entonces puedes agarrar uno de estos folletos donde viene básicamente qué hay a cada una de las horas. Y pues bueno, el día de hoy es primero de noviembre, así que nos toca este. Vamos a ver qué tal está. Desde que entres sentirás un aroma delicioso entre copal e incienso, verás flamingos y por todos lados habrán flores de zempasúchil. Y claro que sí, aquí en la entrada nos encontramos con el famosísimo altar de muertos que ponen cada año y caracterizado del estado de Querétaro. Está muy lindo y después de tomar unas cuantas fotos aquí, es momento de comenzar con la actividad. Así que vamos a reunirnos con el grupo de creadores de contenido y comencemos a explorar el parque. Algo muy cool es que en diferentes partes del parque hay pequeñas estaciones en las cuales puedes llegar y maquillarte de Catrina o Catrina. Bueno, nómadas, y la primera parte del recorrido fue venir aquí al foro abierto en el que habrá un baile en unos cuantos minutos que se llama Entre Giro y Zapateados, que es un baile tradicional de Querétaro. Así que vamos a ver qué tal está. Hola. Hace calor. El baile estuvo increíble, me encantó. Y mientras lo disfrutamos, aprovecho para decirles que si ustedes quieren viajar al Caribe mexicano, ya sea para vivir esta experiencia el próximo año o simplemente para venir de vacaciones, antes de hacerlo debes mandarnos un mensaje por Tribunomada Travel en Instagram para que podamos ayudarte a armar tu viaje por completo. La asesoría no tiene ningún costo y te ayudaremos a que te la pases increíble. Listo, ya salimos. Estuvo muy, muy cool. Sí, estuvo cool. El zapateo. Y ahora la siguiente parte del recorrido será ir a los altares. Y como el estado invitado de este evento es Querétaro, el estado de Querétaro hizo varios altares que vamos a ver ahorita. La primera parte son puros pueblitos mágicos de Querétaro. Y una vez que avanzamos, llegamos a unos que son de cada una de las unidades de negocio de Xcaret. O sea, el Hotel Xcaret, Explore, Shell Ha, Senses, todas las marcas básicamente. Bueno, creo que definitivamente mi favorito es el de Xochimilco, que aunque no es como tal un altar, está muy impactante. Es una muñeca Lele, que es la típica muñeca de Querétaro y está gigante y está muy bonito. Y este es el altar de Senses y tiene aquí para que le des un beso a esta cosa. Creo que no era... Hola. ¿Saben qué? Creo que ya encontré mi nuevo favorito, más que el de Xochimilco, el de Explore. Está muy chingón. Bueno, nómadas, como pueden ver ya oscureció. Ya se está haciendo de noche. Y ahora estamos a punto de entrar a una actividad en la cual para entrar hay que reservar, hay que apartar tu lugar. Jimmy, de viaje como local, se rifó y nos apartó a todos. Así que ahorita entraremos. Es una actividad en la que subiremos a Balsas y podremos ver leyendas mientras recorremos un río. Y lo mejor es que no solamente son leyendas, son leyendas de Querétaro. En las diferentes calles de la Levítica Santiago de Querétaro. Habían varias muy interesantes, como la de una señora que se la comieron sus gatos. O como la de una mujer que tenía cabeza de caballo. Pero sin duda mi favorita fue la del asaltante que se hacía pasar por la llorona. Muchos son mis nombres, pero solo un acto el que me hace presente el dolor de mis hijos. Ahora sí, ya les calló el chagüistle. Denme todo lo que traen. La Ruxuela o Rimbón, te aprovechas el temor. El mejor negocio de mi vida. Susto bien logrado, dinero en mi mano. Bueno nómadas, y saliendo del recorrido de leyendas, que estuvo increíble, estuvo muy divertido, de terror. Llegamos a una parte donde hay fiesta, donde hay tiendas, donde hay puestitos de comida. Y donde hay una hacienda en la cual se pueden hacer actividades. Estamos yendo a ver si de casualidad nos da tiempo de hacer el taller de las muñecas. Originalmente queríamos venir aquí a la hacienda para hacer nuestras propias muñecas Lele. Hay un taller aquí, pero se ve que el día de hoy, como hay tantos niños, lo hicieron solamente para niños. Así que no podremos vivir esta experiencia. Pero puedo mostrárselas de lejitos. Y bueno, ahora iremos a comer. Pero antes pasamos aquí a donde está la música, la fiesta, los puestos. Y compramos un chocolate caliente. Que está hirviendo, nos costó 30 pesos, pero está muy bueno. Y bueno, nómadas, ya llegamos aquí al restaurante La Cocina. Que es el restaurante del Parque Xcaret, básicamente. Es muy rico, normalmente tienen un buffet. Pero el día de hoy, por ser el festival Vida y Muerte, en vez del buffet, tienen una como taquería. Puedes pedir tacos, hay diferentes opciones. Así que entraremos y vamos a ver qué tal están. Vean, nómadas, aquí pueden ver los precios. La orden es de 3 tacos. Y ya están aquí todos nuestros amigos. Ya llegaron los tacos. La neta, se ven muy ricos. Salud. Ya salimos de comer. Estuvo muy rico. La neta, los tacos estaban muy buenos. Y ahora ya estamos rumbo al concierto de la Tena de la Furcade para concluir este gran evento. El problema es que como a Rex no le dieron la cortesía y le compré su entrada, ella está en una zona distinta. Así que ella estará en la zona amarilla y yo estoy en la zona verde. Está bien, nos separaremos un ratito. Estarás bien, Rex. Para este momento, el evento está por terminar para todos aquellos que no tienen boletos para el concierto. Llegando al auditorio, nos encontramos con una muñeca Lele gigante y Rex se fue a su zona y yo me fui a la mía. Ya entramos. Ya estamos aquí, sentados en nuestros lugares. Y después de un rato, llegó Natalia a la Furcade y comenzó el concierto. Estuvo muy bonito y creo que valió la pena que hayamos entrado. Y después de disfrutar del concierto de Natalia a la Furcade, antes de que todo el mundo salga, ya salimos para que no nos toque mucha aglomeración de gente ya que vayamos por el coche. Pero bueno, para este punto el evento ya terminó, así que básicamente encontraremos el parque vacío. Listo, nómadas. Y ahora sí con esto concluimos el video de esta semana. Estuvo increíble, es un gran evento, no se lo pueden perder. Vengan aquí a vivirlo y si quieren venir, mándenos un mensaje por Insta a Tribunomada Travel para que podamos ayudarlos a armar su viaje y a conocer este increíble parque. Pero bueno, los quiero mucho, nómadas. Nos vemos la siguiente semana. Bye. ¡Sí, ya les cayó el chaguitle!